Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos También un agradecimiento a las donaciones por Superchats en los directos de Fernando Quirós Y Donovan y Swan García Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy Además de tu comentario y tu like Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad O de otra manera también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio Cualquier apoyo es muy bien recibido Y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos Espero que disfruten la siguiente narración Parte 26 Los días pasaron de forma lenta y castigadora Uno tras otro Hasta convertirse en semanas Cada vez que miraba atrás me resultaba difícil creer la magnitud del camino recorrido Tratar de calcular el tiempo exacto seguramente derivaría en conclusiones erróneas Recuerdo que anduvimos durante muchos soles y lunas sobre aquel terreno carcomido por las llamas Y depurado por la sombra de la devastación más allá de los límites físicos La autopista que habíamos tomado en dirección a Francia, la AP-7, resultó ser una extensa lengua pavimentada Rodeada de grandes espacios abiertos y naturaleza virgen Pero a su vez repleta de cadáveres y de vehículos accidentados y varados de cualquier forma entre un mar de cristales rotos La maleza crecía desde la tierra oculta bajo el asfalto abriéndose paso por sus grietas como fibras ásperas y baldías Les era fácil de imaginar que el colapso y el pánico generalizado durante la pandemia Con miles de personas intentando huir hacia todas partes Habían convertido aquella vía en un interminable y serpenteante cementerio De vez en cuando cuando podían verse restos de puestos militares, barricadas con automóviles del ejército Y de los mozos de escuadra que permanecían desatendidos a la interferia Con sus puertas aún abiertas y las radioreceptores colgadas del salpicadero A menudo, incluso había rastros de violencia como marcas de ruedas grabadas sobre el asfalto de evidencia En el intento de eludirlos por parte de algún conductor desesperado Un intento que siempre conducía y concluía a veinte metros más adelante en un amasijo de hierros retorcidos Diversos orificios de bala cubrían sus chasis, fiambres, mustios y llenos de polvo los habitaban De todas formas, mentiría si dijera que nos topamos con adversidades Me refiero a auténticos problemas Al menos durante la mayor parte del recorrido La verdad es que aquella autopista no presentaba ninguna amenaza más allá del caos reinante en toda su extensión Los enemigos potenciales, humanos o no Hacía tiempo que se habían ido a otro lugar o que simplemente habían desaparecido O tal vez perecido Y yacían allí sobre el duro suelo o colgaban de las ventanas abiertas de los autos Decenas de moscas se introducían por los orificios de sus maltrechos cuerpos como única compañía En general, podría decir que el único peligro al que nos enfrentábamos Era ese fantasmagórico escenario que, a pesar de parecer seguro, atemorizaba con solo mirarlo Durante el día nos dedicamos a avanzar todo lo posible Sin hacer demasiado humido y sorteando los obstáculos al camino En verde, infinito, en forma de arrobles, pinos y campos descuidados Nos envolvía de manera apacible y constante bajo el añil del cielo Las frutas maduras de los árboles y los restos de cosechas abandonadas proporcionaban a Paula alimento Las botellas de agua y refresco que saqueábamos de los vehículos estancados les haciaban la sed Teniendo en cuenta mi ritmo lento y los obstáculos Era una suerte si conseguíamos recorrer más de 4 o 5 kilómetros por jornada Por la noche llegaba la peor parte, al menos para Paula Nos encontrábamos a las puertas del invierno Y el frío glacial se iba intensificando a medida que nos acercábamos al norte Y azotaba con dureza cuando el sol caía Por lo que siempre nos veíamos obligados a cobijarnos en el interior de los innumerables turismos y furgones Que la anarquía había dejado a su paso Para ella, no obstante, lo peor era la oscuridad Como se atrevió a confesarme una vez Tumbada en los asientos de atrás de una furgoneta antigua y polvorienta Siento mucho miedo cuando crujen las ramas de los árboles Me dijo No sé lo que hay allá afuera y eso asusta Y con razón Pensé Fuera de nuestros improvisados refugios Y mirábamos a través de las ventanas de cristal No se veía un carajo Las luces de las balizas Que antes iluminaban el recorrido de los viajeros Ya no funcionaban Y con el débil brillo de la luna Todo a nuestro alrededor quedaba sumido en una penumbra abstracta Que nos obsequiaba con multitud de formas torturadas y amenazadoras procedentes del exterior Si a eso le suman la imaginación asustadiza de una niña de ocho años Entendrán por qué se pasaba las noches tapándose la cabeza con una manta Respirando nerviosa y sin poder pegar el ojo No tienes por qué preocuparte Le contestaba yo Y afuera ya no queda nada Ella me miraba atemorizada temblando tanto por el frío como por el miedo ¿Me lo prometes? Pues claro ¿Y no me lo dices para que me calme? Oye, ¿crees que te mentiría? Entonces, se quedaba callada Pero generalmente de nada servía que yo intentara tranquilizarla Asegurándole que era un buen vigilante Los crujidos del viento sobre la vegetación El unular de los búhos Y el simple silencio del mundo Eran suficiente motivo para que ella se mantuviera en un estado de alerta constante Y más después de ser testigo de la clase de cosas con las que nos cruzábamos diariamente Una vez encontramos a un superviviente encerrado en un Mercedes plateado El tipo llevaba un traje y corbata Y daba la sensación de que en vida había sido un tipo adinerado Pude olerlo a distancia incluso antes de oír cómo porreaban las lunas laterales de los vehículos ¿Qué es eso? Perguntó Paula al oírse una secuencia de impactos metódicos Yo no le contesté Simplemente seguía el rastro del mido hasta dar con él La berlina se escondía entre una hilera de varios autos detenidos Y el desafortunado zombie sentado en el asiento del piloto Intentaba romper los vidrios blindados con tanta insistencia Que en lugar de manos lucía dos feos muñones enrojecidos Nos quedamos un rato observándole Tras varios días sin que pasara absolutamente nada extraño Aquello incluso se me antojó como un divertido cotilleo ¡Qué asco! Exclamó la niña Acerqué mi rostro hasta casi pegarlo al cristal Con la intención de verlo más detalladamente Aún llevaba el cinturón puesto Media cabellera se le había caído y tenía enganchados en el cráneo Que quedaba parcialmente a la vista Unos cuantos jirones de pelo mugriento que le caían sobre los hombros Como si fueran estalactitas de polvo Su dentadura mostraba unos dientes oscuros y carcomidos Y sus ojos velados se clavaban en nosotros con un furor de exasperado Aunque era imposible saber si era debido a las ganas de alimentarse O a las de salir del interior de su pequeña prisión de lujo Debe de ser frustrante Murmuré ¿Cuánto tiempo llevarás encerrado ahí adentro? Una especie de vao sudoroso compuesto por la pobredumbre Y la descomposición que emanaba del interior Empañaba los cristales Debes de llevar meses prisionero Y aún no has aprendido lo que significa abrir una simple puerta Continuó hablando para mí mismo Lo has estado intentando por la vía más absurda Hasta que al final te has quedado sin manos ¿Era eso lo que me esperaba a mí? Me pregunté ¿Un grado tan extremo de negligencia? Me asustaba sacar este tipo de conclusiones Como ser racional Que aún era observar lo que me esperaba Cuando mi transmutación final se llevara a cabo Me hacía experimentar arrebatos de ansiedad Paula Tiró de la manga de mi uniforme Vámonos, Erico Me sugirió Hay que dejarlo Yo ascendí con la cabeza Sin apartar aún la mirada Y en esos momentos El zombi alzó el muñón De nuevo y propinó Un contundente golpe contra la ventanilla Más fuerte que los anteriores Seguidamente Arremetió con múltiples embestidas Y con todo su cuerpo Estaba furioso Como si le molestara que nos fuéramos Y que lo dejáramos allí Confinado hasta el fin de los tiempos Sí, ya vámonos Dictaminé segundos después Le tendí la mano Y nos alejamos del vehículo Sin demasiadas prisas A los pocos pasos Me giré de nuevo Por simple curiosidad Y comprobé que el pobre infeliz No dejaba de seguirnos con la vista Mientras nos perdíamos Carretera arriba Uno de los aspectos Que inevitablemente Fue mejorando Con el transcurso de los días Fue la relación entre ambos Por lo menos Nos teníamos el uno al otro Y llegó un momento En que alcanzábamos Tal grados de confianza Que incluso a menudo Terminábamos discutiendo Como si fuéramos hermanos La mayoría de las veces Por auténticas tonterías Y otras en cambio Por asuntos algo más serios ¿Y por qué no podemos Simplemente tomar un auto Y conducir por la autopista? Se quejó una mañana Con fastidio Mientras caminábamos Bajo un manto de lluvia Llevamos andando Dos semanas sin parar Esto es un rollo Mira, ya te lo dije mil veces No sé conducir Pues aprende Ante sus avispadas réplicas Yo solía esbozar una sonrisa Y siempre trataba de explicarle De la forma más ingeniosa posible ¿Por qué hay cosas Que se pueden hacer Y otras que no? No es tan sencillo Verás ¿Conoces el cuento De la tortuga y la liebre? Lo meditó unos instantes Y luego negó con la cabeza Me lo imaginaba Pues tratan sobre una tortuga Y una liebre Que eran amigas Y siempre discutían Para ver quién era la más rápida Y como nunca se ponían de acuerdo Decidieron hacer una carrera Así que escogieron un camino Y empezaron a recorrerlo Pero eso es una tontería Objetó con cara De no comprender bien Los motivos de tal disputa La liebre es mucho más rápida Que la tortuga Ella tendría que haberlo sabido Sí, correcto Pero a veces las cosas No terminan de la forma Que uno espera La liebre corrió A toda velocidad Durante un buen rato Y viendo que le había Sacado mucha ventaja A su amiga Decidió muy confiada En sí misma Detenerse a la sombra De un árbol Para dormir un poco Había gastado Demasiadas energías ¿Sabes lo que pasó después? No Pues que la tortuga Que andaba con un paso lento Constante E inalcanzable Terminó alcanzándola Y ganó la carrera Ah Murmuró ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Más de lo que crees Si tomáramos un auto ahora Llamaríamos demasiado la atención Yo no sé cómo funciona Ni armaría demasiado alboroto Intentando aprenderlo Además Con la cantidad de obstáculos Y vehículos Que hay diseminados Por la carretera Tendremos que detenernos Demasiadas veces Para apartarlos De nuestro camino Y eso sin contar Con que tú Al igual que la liebre También necesitan Parar para descansar Así que lamentablemente Correríamos un riesgo Demasiado elevado Podríamos vernos Acechados En cualquier momento Por los seres peligrosos Que ahora mismo Están lejos Y no detectan Nuestra presencia Ellos son la tortuga Y tú la liebre ¿Entiendes? Solo que en este caso No son tus amigos Paula Se quedó pensativa unos segundos Y arrugó la nariz Creo que no me gusta ese cuento Sentenció finalmente Supongo que fue entonces Cuando le quedó claro Por qué no era una buena idea Utilizar un auto Ya que no volvió A sacar más Este tema A pesar de algunas controversias Como la mencionada Podría decirse Que en general Disfruté del trayecto Y de su compañía Hablábamos muy a menudo Excepto cuando En algunos tramos La prudencia La prudencia nos obligaba A permanecer en silencio Y es que Paula Era como un libro En blanco Un botijo Lleno de interrogaciones Y dudas En parte era normal Su infancia Se había visto truncada Se le había privado De algo tan básico Como la enseñanza Y ahora estaba deseosa De aprender Así que siempre Trataba de saciar Su curiosidad Sobre diversos aspectos De la vida Y me formulaba Preguntas de todo tipo Que por qué El cielo era azul Que cómo se alimentaban Las plantas O incluso Que cuántas clases De animales existían En más de una ocasión No dejé de sentirme extraño Por el hecho De ser yo Precisamente Un muerto viviente Quien tuviera que darles Lecciones sobre la vida Resulta irónico ¿No creen? Sin embargo Lo realmente curioso Es que la mejor De esas lecciones Me la dio ella a mí Un atardecer Paula Y yo Nos encontrábamos Sentados En un pequeño Monte colindante Con la autopista Rodeados de árboles Contemplando el ocaso A pocos kilómetros Había un municipio Que según los carteles Recibía el nombre de Sils Y que asomaba A lo lejos Con sus deshabitadas calles Y sus diminutas Vivientes rurales Acabamos de realizar La increíble hazaña De cazar un conejo salvaje Despellejarlo Y asarlo En mitad del bosque No fue tarea fácil Atraparlo Se los aseguro Pero valió la pena Paula accedió A comérselo Sin rechistar Llevaba días Sintiendo fuertes mareos Y sufriendo dolores De cabeza Constante Y todo Debido a la falta De proteínas Gastaba demasiadas energías Y una dieta Compuesta por fruta blanda Vegetales astrolosos Y los comestibles caducados Que encontrábamos rebuscando Entre otros vehículos No era suficiente para ella De todas formas Era toda una superviviente Desde un principio Su fortaleza Me había parecido Digna de admirar De acuerdo Siempre había estado Protegida en cierta manera Primero por Annette Y luego por mí Pero aún así Podía decirse Que lo estaba haciendo Francamente bien Cuando hubo terminado De comer Quise preguntarle algo ¿Puedo hacerte una pregunta? No hace falta Que respondas Si es que no quieres Ella Se encogió de hombros Y asintió con la cabeza Annette me contó Una vez Que te encontraron En un recinto De arrujeados En Madrid ¿Cómo fuiste A parar allí? Reflexionó En unos instantes Cabizbaja Y de repente Empezó a desabrocharse El abrigo Luego Se arremangó Mostrando las diversas Marcas de mordisco Que tenía en los brazos Esta me la hizo Mi padre Señaló Con una fea cicatriz Que le rotulaba Sobre el contorno Del hombro Una tarde Llegó a casa Después de ir A buscar comida Y dijo Que se iba A tumbar un rato Que se había peleado Con alguien Y que se encontraba mal Me desperté En plena noche Con él Intentando hacerme daño Mi madre Entró en mi habitación Y trató de detenerlo Pero mi padre La tiró al suelo Y empezó a hacerle Cosas horribles Yo me asusté Tanto que solo Tenía ganas De salir Y de correr Muy lejos Hasta que se les Pasara el enfado De mis padres Aparte de eso No recuerdo más Solo que en las calles La gente Iba con mascarillas De un lado a otro Algunos no hacían Más que gritar Tampoco recuerdo De cómo llegué Hasta aquel sitio Donde estaban Todas esas personas Pero sí recuerdo Cuando Cristian Me tomó En brazos Y me dijo Que todo Iba a estar bien ¿Quién era Cristian? Pregunté El hombre Que me encontró Era muy simpático Paula se puso En pie Y volvió A abrocharse El abrigo Me llevó A los pabellones E hizo Que me atendiera Un médico Luego me dijo Que se encargaría De buscar A las personas Adecuadas Para que cuidaran De mí Me mostró Una mueca Melancólica Poco después Conocí a Annette Tras una breve Pausa Que aproveché Para sacar Mis propias Conclusiones Y asamblar Todas las partes De la historia Me recosté Sobre la hierba Y miré Hasta La hada Las estrellas Que ya empezaban A asomar En el firmamento Annette Musité Pensativo Para ella Siempre fuiste Lo más importante La niña Se sentó A mi lado Y asintió Con la cabeza Era muy buena Conmigo En esos momentos Ocurrió algo insólito Para nuestra sorpresa Una mariposa De un radiante Tono azul Turquesa Se acercó Aleteando Hasta donde Está famoso Y se posó Encima de la rodilla De Paula Ella Sonrió Fascinada Por esa súbita Visita Y bajo Mi atenta Mirada Extendió Un dedo Hasta El cuerpo Del insecto Y empezó A acariciarlo Delicadamente No se va Exclamé Extrañado De que se dejara Tocar de aquella Forma Por un humano No Se maravilló Ella El pequeño Bicho Lisqueó Con sus antenas La piel De sus dedos Y Paula Se rió Con placida Me hace Cosquillas Dijo Y volvió Hacia Mí ¿Quieres Tocarla? Creo Que será Mejor Que no Lo haga Contesté La verdad Es que Lo que Me apetecía Era comérmela Seguía faltándome Cierto grato De sensibilidad Para Según Algunas Cosas Y mi hambre Atroz Nunca Desaparecía La moral Y la ética Que aún Conservaba Conseguían Contenerme Con los humanos Pero No Con los animales Supongo Que Paula Debía de intuir Que en mi expresión Lo que yo pensaba Y para mi sorpresa Me miró De una manera Difícil de describir En la que sus ojos Reflejaron La compasión Más pura Acto seguido Me acercó La mariposa Y la colocó Cuidadosamente Sobre mis manos He visto Lo que tienes Que hacer A veces Para no Morirte De hambre Y no Me importa Tú cuidas De mí Y yo quiero Hacer lo mismo Contigo Instintivamente Bajé la vista El pequeño animal Se había aposteado Sobre la palma De mi guante Inconsciente Del peligro Que corría Admito Que me quedé Sin palabras Durante todo ese tiempo Había desarrollado Alguna clase De afecto Por ella Pero Fue en ese preciso instante Al percibir ese arrebato De comprensión Y constatar Que me aceptaba Al den por den A pesar de mi condición Y de todos mis defectos Cuando supe Que los lazos Que me unían A esa niña De ocho años Más allá De simple deber Deontológico Ya jamás Podrían destruirse Éramos como Un único ser Que se divide En dos almas Tan diferentes Pero a la vez Tan iguales Gemelos A los que la naturaleza Había Inmunizado De forma distinta Brindándoles La oportunidad De sobrevivir En unas circunstancias Difíciles De imaginar Por nadie Para permitirles Encontrarse El uno Con el otro Gracias Le dije De forma sincera De nada Entonces Entrecerré El puño Y me lo llevé A la boca Con determinación Sentí un fuerte alivio Cuando el insecto Crujió entre mis dientes Ella me observó Minustizamente Sin apartar la vista Ni un solo instante Aquella noche Las estrellas Brillaron especialmente Por primera vez Paula durmió tranquila Tumbada sobre la hierba Fresca Mientras yo vigilaba A su lado Aguardando la salida Del alba Fueron buenos tiempos Como ya dije La mayor parte De nuestra perinigración Por aquella vía solitaria Transcurrió De manera tranquila Fue casi al llegar A la altura De la ciudad De Girona Tras 100 kilómetros Recorridos Y aproximadamente Tres semanas De viaje Cuando nos topamos Con el primer Problema serio La autopista En un punto Cuya estructura Se alzaba A modo de puente Sobre un alto Precipicio De tierra rocosa Y árboles inclinados Estaba destrozada Literalmente derrumbada Como si hubiera sufrido El impacto devastador De varios misiles Balísticos Su esqueleto De hormigón Y vigas de acero Se retorcian Visiblemente Entre los extremos De una brecha humeante De más de 50 metros De acero Y de longitud Los huecos Del pavimento Habían sido sustituidos Ahora por un conjunto De pedruscos Y montañas De granizo Que se habían desplomado Y se acumulaban Con toneladas De escombros Sobre otra carretera Perpendicular Que atravesaba La llanura Del despeñadero De pie Observando Aquel desastre Ante el abismo Paula no dijo nada Tan solo me miró Esperando Que se me ocurriera Alguna solución Debemos hallar La forma de alcanzar El siguiente acceso A la autopista A medio kilómetro Hacia atrás Vi una salida Tendremos que retroceder Tomarla Y avanzar Por un camino alternativo Hasta dar de nuevo Con una vía de entrada Lo malo es que Por estos bosques Va a ser complicado hacerlo Tienen demasiados desniveles Sentencié pensativo Barriendo con la vista De los alrededores Luego Señalé hacia el este Veamos Girón está muy cerca Como mucho A una hora Caminando En esta dirección Si nos dirigimos Hacia allí Y después rodeamos La ciudad Por su perímetro En dirección al norte Seguro que acabamos Encontrando otra entrada Las ciudades Están llenas de accesos A sus autopistas Y casi siempre En las afueras Por su expresión Paula no parecía Muy convencida Pero tú siempre has dicho Que las ciudades Son peligrosas Y lo son Ratifiqué Pero mi intención No es atravesarla Por el centro Eso sería una locura Por lo que sé Esta es una ciudad Rodeada por campos Y bosques Seguro que encontramos Alguna llanura En la periferia Por donde seguir avanzando Y en el peor de los casos Solo tendremos que tomar Una o dos calles secundarias Será la única forma De no perdernos Mientras buscamos de nuevo El curso de esta autopista Al ver que Paula No decía nada Y se limitaba A fruncir el ceño Apoyó una rodilla En el suelo Para quedar a su altura Escucha No tenemos Muchas alternativas Señalé En el enorme agujero Que tenemos delante Yo no sé volar ¿Y tú? Me acó con la cabeza Y entonces Le ofrecí la mano Vamos Confía en mí ¿Cuándo te he fallado? Nunca Contestó Y se agarró de mi guante Al tiempo que yo Me ponía en pie Seguidamente Empezamos a desandar El camino Tal y como recordaba Tras caminar En un generoso tramo Nos esperaba La silenciosa salida De Girona Sur Al adentrarnos en ella Su curva pronunciada Nos obligó a descender Hasta el nivel Más bajo de tierra Y fuimos a parar A la carretera Que habíamos visto Desde arriba Su recorrido Exigía interminablemente E irrevidablemente Que nos dirigiéramos Hacia la derecha Hasta los dominios De la ciudad Puesto que los restos Caídos de la autopista Bloqueaban la calzada Hacia el lado opuesto Como si hubiera sido Demolida A propósito Para aislar la zona Esa nueva vía Resultó ser incluso Más ancha De que la anterior Una enorme y recta avenida De más de seis carriles Rodeada por pendientes Rocosas que formaban Murallas naturales A ambos lados Su magnitud Era apabullante Girona fue una ciudad Fundada por romanos Y esa era Sin duda Una entrada digna De emperadores El sol brillaba En lo alto Transformando El camino En una larga lengua De oro Y creando espejismos Trémulos En la distancia Pese a la soledad De los parajes No resultaba Para nada tranquilizadora Paula y yo Anduvimos sobre aquel terreno Como dos viajeros Explorando un nuevo mundo Virgen A medida que avanzábamos Íbamos distinguiendo En el horizonte Los picos de las iglesias Y los contornos De los edificios De distintos estilos Arquitectónicos Y poco a poco La ciudad Fue alzándose Orgullosa Sobre un paraje Inhóspito y vacío Como si nos brindara Una asuntuosa bienvenida De pronto Paula señaló Con un dedo al frente Erico mira A unos 200 metros Situada Entre las puertas De la ciudad Y nosotros Una silueta alta Y estática Rompió el contorno Monótono De la carretera Como si se tratara De una Efigia abstracta A su alrededor Parecía que el suelo Presentaba diversas Irregularidades El vaho Que se cernía Sobre el asfalto Unido al sol Que nos iluminaba De cara No nos permitían Distinguir bien Lo que era ¿Qué demonios Es una estatua En medio de la carretera? Intervine ¿A lo mejor Estaba allí Antes de que la gente Muriera? No No lo creo Cuando nos acercamos Y pudimos ver Con claridad De qué se trataba Solté un exabrupto Por nada del mundo Me lo habría imaginado Durante un corto Intervalo de tiempo Fue una visión Demasiado dantesca Y difícil de comprender Lo que un minuto Antes nos había Parecido anomalías Del terreno No era más Que un cúmulo De cuerpos mutilados Y carbonizados Que yacían sin vida Diseminados A lo largo De toda la llanura Debía de haber Docenas Cientos Retorcidos De formas aberrantes Algunos tan destruidos Que resultaba difícil De creer Que sus masas Poliformes Antaño Habían sido Cuerpos humanos Su distribución Sobre el terreno Parecía resultando De una encarnizada batalla Lo realmente perturbador Fue reconocer Quién O mejor dicho Que había sido Su enemigo En medio de aquel Caos de cadáveres Se izaba Una gran estaca De madera La estatua Que creí divisar En cuya punta Permanecía clavada A la deformada Cabeza de un arcángel Con esos ojos Tan aterradores Que ahora contemplaban Sin vida Un horizonte indefinido Justo debajo En el suelo Quedaban tendidos Los restos metálicos De su inerte Y enorme cuerpo A media altura Del mástil Había un letrero Clavado Con una inscripción En pintura negra Que decía No son inmortales Era de imaginar Que alguien había querido Dejar un mensaje En señal de amenazas Y a los arcángeles Que pudieran adrentarse En el territorio O tal vez A modo de provocación Para desafiarles A que lo hicieran ¿Cómo saberlo? Era algo difícil Fuera como fuera Ninguna de las opciones Era alentadora En esos instantes Tuve la sensación De estar en un lugar equivocado En el momento equivocado Y en medio de una guerra Que no era la nuestra Todas esas muertes Alrededor Habían sido causadas De una forma salvaje Brutal Muy propia De una bestia Como el arcángel Tan poderosos eran Que habían hecho Falta un regimiento Entero Para acabar Tan solo Con uno de ellos Girona era una ciudad Grande ¿Habría más En las minediaciones? Y por otra parte ¿Quién o quienes Habían dejado Aquella advertencia Tan explícita? Enseguida Me vi limitado Por mis capacidades Detuctivas ¿Sigues queriendo entrar? Me preguntó Paula Con voz temblorosa Evidentemente Se sentía Tan incómoda Como yo Miré hacia el frente La ciudad estaba sumida En un majestuoso silencio No se veía Ni un alma Los primeros edificios Se elevaban Con unos Muros grises Y agretados Cuyas fachadas Se perdían Entre laberintos De calles ecóticas Para seguir Hacia el norte Nos íbamos a ver Obligados A tomar Algunas de esas calles Puesto que Las pendientes De los bosques Terminaban justo Donde empezaba La urbe Pero a juzgar Por la escena Que acabamos de ver Eso representaba Un riesgo mayor Del que habíamos calculado En un principio La otra opción Era volver hacia atrás Y perder un tiempo Incalculable Intentando encontrar Rutas alternativas Por el territorio catalán Quizás esa habría sido La mejor elección Si mi metabolismo No se encontrar En medio de una carrera Contrarreloj Sin embargo Y desgraciadamente El tiempo Era un factor Demasiado relevante No lo sé Paula Contesté consternado Esto la verdad Es que ya supera Mis expectativas Parte 27 Tomar decisiones Puede resultar Una tarea difícil Sobre todo Cuando ninguna De las opciones Disponibles Es del todo viable Pero a veces Inesperadamente Los acontecimientos Terminan decidiendo Por ti Si existían dudas Acerca de cuál Debía ser Nuestro próximo Movimiento Se desvanecerían Cuando los cuerpos De los caídos Empezaron a levantarse De nuevo Fue un tremendo error Por mi parte No darme cuenta De que algunos De esos engendros Que yacían sobre la carretera No estaban muertos De todo De nuevo A la lógica Me había jugado Una mala pasada Por nada del mundo Imaginé que Entre aquel mar de cadáveres Pudiera encontrarse Algún zombie inactivo Y a pesar de captar Multitudes de olores Corrompidos No juzgué necesario Asociarlos con ellos Se suponía que Todos habían perecido Siendo aún humanos Los tiempos Estaban cambiando Pensé Yo no podía dar Nada por sentado El primero Salzó de forma educada Como pidiendo permiso Mientras Paula Y yo estudiábamos Todas las posibles opciones Y sus riesgos Inherentes Un mido repentino Similar al que se produce Con una lija blanda Contra una pared Se puso sobre aviso Al girar sobre sí mismo Y buscar el origen De ese sonido rugoso Observé que A uno de los cuerpos Tendidos Le ocurría algo extraño Permanecía boca abajo Aparentemente inmóvil Pero al fijarme Con más detenimiento Observé que su masa Empezaba a zarandearse Leve y sistemáticamente Como si sus intenciones Con la carretera Fueran un tanto Indecentes Ya me entienden Sin intención De juzgarlo Mal Y de forma prematura Al final Di con la causa Aquellos cortos Y lentos balanceos Los producían Al rascar con sus uñas Sobre el asfalto Del suelo Como si intentaran Agarrarse A una superficie llana Ay no me jodas Murmuré absurdo Me resultaba Inconcebible Hasta decir Basta Creer que siguiera Alguno vivo A continuación Unos cuantos cadáveres De alrededor Empezaron a mostrar La misma conducta Insólita Un par de ellos No tardaron en el sálcer Retorciendo sus extremidades Emitiendo intensos lamentos Les costó ponerse en pie Como si llevaran Sin usar sus músculos Atrofiados Un millón de años Sus huesos crujieron Y se astillaron Pero no acusaban Ningún dolor En absoluto De sobra sabía Que la ausencia de dolor Era una de las principales Ventajas que nosotros teníamos A los pocos segundos De la situación Empezó A ser algo tensa Decenas de cuerpos Mutilados y destrozados Hicieron acopio De sus reservas de fuerza Para erguirse Los que lo habían conseguido Empezaron a andar De forma brusca Y antinatural Hacia nosotros Con sus uniformes Militares ensangrentados Y sus quijadas abiertas De par en par Ansiosos y excitados Por el olor A carne humana Por suerte O por desgracia No era la primera vez Que vivía Una situación parecida Si algo había aprendido Durante mi etapa De guardaespaldas Era que aunque yo No fuera el objetivo Escoltar a alguien Que sí lo era Resultaba una labor Como mínimo Igual de peligrosa Para mi propia integridad ¿Que nunca nos van a dejar En paz? Les gritó Paula Enfadada Haciendo gala De un repentino carácter Yo la miré Desconcertado Indiscutiblemente Había asimilado Parte de la conducta Firme de Anette Son feos Y aburridos Continuó Abucheándoles Y le sacó la lengua Luego me clavó Una mirada severa ¿Y tú ¿Piensas quedarte Ahí parado O qué? Me quedé algo perplejo Ante esa reacción suya Que tampoco esperaba Por lo que no pude más Que negar rápidamente Con la cabeza No en absoluto Conseguí pronunciar Entonces vamos Dijo agarrando La manga de mi uniforme Fue el pequeño empujoncito Que necesitaba Para arrancar Sin más demora Empezamos a correr Entre una turba De cuerpos malditos En algunas ocasiones Nos vimos obligados A esquivar A varios de ellos Que alzaban sus brazos Justo cuando pasábamos Por su lado Haciendo intentos Por aferrarnos Que solo culminaban En atrapando Porciones abstractas De aire Estaban tan deteriorados Que resultaban Demasiado lentos Incluso para mí Una vez tuvimos El camino expedito Corrimos por un lateral De la carretera Y no dejamos de hacerlo Hasta que llegamos Al inicio De las solitarias Calles de Girona Donde nos detuvimos Para mirar atrás Y deliberar ¿Qué hacen? Se caen de nuevo Observó Paula Varios de esos cuerpos Ajados Eran incapaces De mantenerse en pie Más de unos cuantos segundos Otros en cambio En su afán De llegar hasta nosotros Tropezaban con los cadáveres Que yacían sobre el asfalto Y se daban de bruces Contra el suelo Como si fueran sacos De arena compactos No creo que debamos Preocuparnos más por estos En verdad Su incapacidad Me producía compasión El miedo ahogado Y contundente De sus masas Al desplomarse Retumbaba en el vacío Como un goteo constante Vamos Acabemos con esto De una vez Determiné Sin prestarles Más atención Bajo un cielo Del todo azulado Y sin nubes Seguimos avanzando Hasta cruzar El umbral de la ciudad Un mástil Enmohecido Se alzaba justo Al lado de una gran Glorieta Con un obelisco En su punta Ondiaba el compás Del viento Con una bandera Agujereada Que daba la bienvenida A Girona Y que enarbolaba Los colores De la región Al pasarla de largo Desembocamos En las primeras calles Y plazas del casco urbano Donde tuvimos Que rendirnos A la evidencia De que aquel lugar Había sido otro escenario Devastado por la guerra Una guerra Que siempre dejaba La misma estela de muerte Independientemente De la ciudad Pueblo o aldea Donde se desarrollara Cada sitio Había protagonizado Sus propias historias Cada uno Había librado Sus brutales Y sanguinarias batallas Pero al final Todo quedaba reducido A lo mismo Parejas Aniquiladas Por las bombas La metralla Y la lucha Encarnizada Lo que se iba Desplegando Ante nuestros ojos Era un enorme Desierto urbano Compuesto por Infinidad de brosas Y ladrillos Desperdigados Sobre un suelo Desmantelado Los postes telefónicos Habían quedado Reducidos a cenizas Tras arder pasto Del fuego Y de las llamas Sus ruinas De cemento Y hormigón En el mejor De los casos Lucían las ventanas Rotas Las fachadas Agrietadas Y las puertas Reventadas El resto Literalmente Ya no existía A Paula Y a mí Nos costó caminar Entre tanto desorden Nuestras primeras Pisadas Crujían Con los desechos Del suelo Desechos Que a menudo Resultaban ser Huesos humanos Semi enterrados Bajo un mar De escombros Brazos Que sobresalían Entre cascotes Cranios Aplastados O cuyas Cuencas oculares Vacías Miraban hacia Un horizonte Eterno Y otras partes De la anatomía Que no encuentro Necesario mencionar La expresión de Paula Al contemplar Todo aquello Era un poema Durante la última vez No nos habíamos Enfrentado A ninguna visión Tan aterradura Como aquella Ahora el tiempo Que habíamos pasado En la carretera Se nos antojaba De algún modo Un paseo Por el paraíso Donde el verde natural Reinaba por todas partes Y lo cierto Era que Nos habíamos Acostumbrado a ello Pero ahora En cuestión de minutos Habíamos sido testigos En dos ocasiones De los horrores Más atroces Que el apocalipsis Había ido dejando Tras de sí La cautela Y el intento De ser sigilosos Se sumaron A nuestro afán De cruzar Aquel paraje Con la mayor brevedad Posible Antes de avanzar Por cada esquina Tratábamos de asegurarnos De que existía Una vía libre Asomando a la cabeza Y mirando detenidamente Hacia todos los ángulos Al cabo de media hora Sin embargo No habíamos procesado Ni progresado demasiado Y el temor de perdernos Empezó a abrirse Un hueco En mi mente Era como estar nadando En un infierno De anarquía La ciudad había quedado Tan dañada Que resultaba absurdo Intentar imaginar Cómo habría sido En el pasado Por si fuera poco Un desafiante Con su quietud Y el silencio De las abastaciones Conseguían quebrar El pensamiento Y el raciocinio Con la sospecha De una amenaza Constante Y desconocida Multitud de ruidos Extraños Retumbaban En las cercanías Ruidos Inclasificables Y cuya procedencia Era imposible Tan siquiera intuir Todo Absolutamente Todo A nuestro alrededor Era capaz De cobrar vida Y esa era La sensación Que teníamos Mientras tratábamos De orientarnos Hacia el norte A través de los vestigios De aquellos barrios En determinado momento A un par de calles Por delante Juraría Que era solo un par Nos pareció Observar Una especie De puente rojizo Que asomaba Entre los escombros Así que decidimos Acercarnos Para investigar A los pocos pasos Pudimos comprobar De qué se trataba Una plataforma Cruzada Y a la vez Unía a los dos lados Un canal ancho Y cuadrangular Situado a tres metros Por debajo Por lo que circulaba Un río De aguas tranquilas Y poco profundas Cuyos extremos Se perdían En la lejanía Hacia ambos horizontes De la ciudad En el lado opuesto Del puente Había más casas Y edificios derruidos Y también podía intuirse El pico De una alta iglesia O catedral Un río Que cruza Girona A Musité No diré Que me lo esperaba Pero estoy convencido De que si seguimos Su curso hacia el norte Nos llevará Hasta las afueras De la ciudad Puede que tal vez Nos permita dar Con la autopista De nuevo ¿Tú qué opinas? Tengo ocho años ¿Qué quieres que opine? Por revisto Aún le duraba El mal humor Solamente te pregunté Si te parecía Una buena idea Sí, lo que sea Pero no me quiero Quedar aquí Este sitio No me gusta En absoluto Yo le lancé Una mirada Socarrona ¿Ni un pelito? ¿De dónde He sacado Esa expresión? Lo digo en serio De acuerdo Está bien Protesté Con inonía Pero Sí que es divertido Mi intención Mi intención Era romper La tensión Que aquel lugar Había creado Entre nosotros La niña Me miró Con suspicacia No, no es divertido Tal vez no Pero mira Señalé al río Que quedaba A mis espaldas Al menos Ya podemos estar Un poco más tranquilos No estamos tan perdidos Paola siguió Mi dedo Con la vista Y al hacerlo Su cara Empalideció De golpe ¿Eh? ¿Erico? Dio un paso Hacia atrás Los ojos Se le abrieron Como platos Y empezó A temblar Como un plan ¿Qué ocurre? No era No sé Una broma ¿O sí? Sabes que detesto Las bromas Al ver que seguía Negando con la cabeza Nerviosamente Me giré Y al echar la vista Abajo No pude evitar Sentir una punzada Intensa Por un instante Maldije Haber bajado La guardia Y maldije También hacerlo Siempre en el momento Menos apropiado Pues mis sentidos Se distraían Y perdían Irremediablemente Parte de su eficacia Todo mi cuerpo Reaccionó Sin darse La oportunidad De pensar ¡Al suelo! Mascullé Con un grito Ahogado Arrastrando a la niña Conmigo ¡Agacho la cabeza! A través de unos Barrotes torcidos Que sobresalían De entre la brosa Observamos Como un arcángel Grande y voluminoso Tal vez algo más De lo que habíamos visto En anteriores ocasiones Se acercaba Por el extremo sur Del acueducto Que había debajo Del puente Caminaba pesadamente Sobre el agua Que le llegaba A la altura De las rodillas Metálicas Su armadura Era de tono Verdoso Y oxidado Y al igual Que el primero Con el que nos topamos Blandía un enorme Lanzellamas Pegado con su brazo Izquierdo Su mirada Fría E imperturbable Se desplazaba A un lado Y a otro Del canal Analizando los alrededores En búsqueda De posibles Formas de vida Su inalcanzable Cometido ¿Crees que nos haya visto? Preguntó Paula Con respiración agitada Y tremendamente asustada No Pero sabe que Andamos por las inmediaciones Cuanto más me acercaba Aquel monstruo Por el río Más nerviosa Y tensa Se ponía a ella Hasta que al final Tuve que taparle La boca con mi guante Y hacerle un gesto Con el dedo Para indicarle Que guardara silencio En esos momentos El arcángel se detuvo Dejando que el agua Fluyera ligeramente A través de las botas De su armazón Un leve y áspero ronroneo Se filtró por su garganta Similar al murmullo De acecho de un león Debía de intuir Que nos acercábamos Muy cerca Por un instante El mundo se zambulló En una afonía palpitante De pronto La criatura encaró Al lado de la tierra Donde estábamos Reflexionó Sus articuladas piernas Para acoger impulso Y efectuó Un salto inhumano Que sobrepasó Los tres metros de altura Y medía el muro del canal Su silueta quedó Oculta bajo el sol Del mediodía Durante medio segundo Y como si de un coloso Mitológico se tratara Aterrizó Hincando pesadamente Su rodilla Y su enorme puño Derecho sobre el suelo De la calle A tan solo dos travesías De donde nos ocultábamos El sonido del impacto Fue como un par del tanque Al atravesar una pared Del cemento Paula dio un respingo Y profirió Un grito oprimido Que quedó amortiguado Por la presión Que mi mano ejercía Sobre sus labios Dos enormes lagrimones Se deslizaron Sobre su mejilla Mientras sus ojos Se enrojecían De puro terror No puede vernos Los montículos De estos escombros Nos ocultan Sigue agachada Y cuando yo te diga Retrocede muy despacio Ella sintió con la cabeza Descompuesta por dentro Pude notar Como su ritmo cardíaco Se aceleraba Hasta alcanzar Cotas cercanas Al infarto El arcángel Se erguió Como la abominación Que era Y empezó a aproximarse Calle arriba Infalible Y sin prisas Examinando en silencio Los restos De los bloques residuales Del entorno Nos buscaba Podía olfatear Nuestra esencia Y se le notaba deseoso De arrebatarnosla Tras un par de minutos Llenos de angustia En lo que ya me temía Lo peor El monstruo Se detuvo Frente al portal De un edificio De viviendas Donde pareció Dudar unos instantes Entonces Se nos brindó Una oportunidad De oro La que yo estaba Esperando Cuando dio un primer paso Por adentrarse En el interior Del inmueble Y desaparecer Tras la oscuridad Del atrio Ahora Exclamé Y agarré a Paula Del brazo Para ayudarla A ponerse en pie Ambos empezamos A correr Todo lo rápido Que pudimos En la dirección opuesta Donde se encontraba La amenaza Mi objetivo Era alcanzar El recinto abierto De una plaza Que divisaba Menos de 50 metros De nosotros En su perímetro Salsaba un hotel alto Y aparentemente elegante De enormes cristaleras Que milagrosamente Seguía en pie En su tejado Había un gran letrero Que indicaba su nombre Con letras arenosas Hotel Carlemani De todas formas Precipitarnos Como posesos No dejó de ser Un error táctico Al hacerlo Rebovimos demasiado Los desechos del suelo Arriesgándonos Imprudentemente Con el ruido Ocasionado En un momento dado Cuando estábamos A mitad del camino Nuestros pies patinaron Sobre un montículo De rasillas Y tejas Que crujieron en exceso Me quedé paralizado Momentáneamente Paula se paró Y contuvo la respiración Y mientras el mundo Se detenía Esperamos la señal Que indicara Que éramos carne de cañón Y en efecto Esa señal No tardó en llegar Un bramido salvaje Atronó en la distancia Como consecuencia De nuestra indiscreción Un bramido nacido De las entrañas Del edificio De viviendas Del que intentábamos Alejarnos Acto seguido La calle entera Empezó a temblar Con pequeños E intermitentes sismos Comprobamos con horror Como parte de la pared Del segundo piso De aquel inmóvil lejano Estallaba en mil pedazos Convertida en una potente Bola de fuego En el aire Se manifestó velozmente La figura del arcángel Cruzando con su Voluminosa masa De humareda Ennegrecida Un segundo más tarde Tomamos tierra Con un grito de furia Desgarrador Al hotel Ya Grité con todas mis fuerzas Pablo y yo empezamos A correr por nuestra vida Sin más opción Que intentar llegar Al vestíbulo Del Carmeneli Y rezar por encontrar Un escondite En el interior De sus instalaciones Antes de que aquella Máquina asesina Nos alcanzara Cosa que probablemente Acabaría siendo Desde el primer momento En que lo vi Supe que el arcángel Era diferente de los otros Mucho más fuerte Mucho más ágil Y mucho más rápido Era temible La potencia De su vestida Se echaba a nuestra espalda Haciendo que la distancia Que nos separaba Disminuyera muy deprisa No llegaremos Vencí al pisar la plaza Cuando nos faltaba Únicamente 10 metros Para alcanzar La entrada de la recepción Por algún motivo Sus puertas giratorias De cristal Estaban parcialmente Desencajadas Respecto a los ejes De su gestión Creando un estrecho hueco En la hendidura De tamaño suficiente Para que ambos Pudiéramos atravesarlo El enemigo se le escuchaba Ya muy cerca Cuando llegamos Desgañitados Hasta el pórtico Donde dejé que la niña Se introdujera primero Por la estrecha cavidad Que separaba la compuerta Y el marco de la fachada Paula Se tensó Haciendo fricción Con todo su cuerpo Mientras yo la empujaba Para ayudarla a cruzar ¡Vamos! ¡Venga! ¡Rápido! La apremié Haciendo un gran esfuerzo Una vez consiguió Acceder al otro lado Llegó mi turno El arcángel corría Imparable Encolerizado El estruendo De sus frenéticas zancadas Acercándose vertigilosamente Hacía temblar el suelo Y removía el polvo De las paredes No me giré Para comprobar Los metros exactos Que nos separaban Ni pensé en hacerlo Sin perder la voluntad Tomé impulso Y me lancé A través de la brecha Les parecerá inaudito Pero por primera vez Consideré a una suerte Ser un zombie Y haberme quedado Tan delgado En el intento Porque fue precisamente Eso lo que me salvó En el último instante Justo cuando aterricé Sobre la moqueta Polvoriente De la recepción Un choque de fuerza Descomunal Hizo vibrar El edificio entero Las vigas Se agitaron Violentamente Y decenas de partículas De yeso Cayeron del techo El ruido Fue tan estridente Que tuve que taparme Los oídos Con las manos Inmediatamente después Traté de reponerme Y levanté Algo desorientado El arcángel Inició entonces Una serie de intentos Atroces Por arrancar Con sus poderosos brazos La compuerta giratoria Que nos separaba Curia estructura E iba cediendo Y doblegándose fácilmente Con cada nueva colisión Que recibía Se nos estaba Agotando el tiempo Paula gritó Mi nombre Desde lejos Mientras yo aún Recuperaba mi centro De gravedad Aquí En las escaleras Busqué su voz Con la mirada Y entré En la penumbra La divisé Esperándome Sobre los primeros Peldaños De una estalitosa Escalinata Que conducía A las plantas Superiores del hotel Fruncié el seño Al ver que la niña Me hacía señas Para que me apresurara Un momento Comenté en modo De inciso Creo que esto Ya lo he vivido ¿Qué esperas Erico? Agité mi mente Y traté de concentrarme Lo siguiente que hice Fue reunirme con ella Al tiempo que alcanzaba Su posición Ambos empezamos A subir entre jadeos Por aquellas tediosas Escaleras de tres bandas De arriba No llegaba más Que una densa Y desconocida Oscuridad Pero concluí Que prefería Mil veces Lo que pudiéramos Encontrar Por el pasillo De aquel hotel Abandonado Que al monstruo Que guardaba En su exterior No obstante El término exterior Muy pronto Dejó de tener sentido Cuando alcanzamos Hubimos de modificar El rumbo Seguir subiendo Detengas Conseguimos Corre La estela Yeso Formando El suelo La habitación Que se encontraba Era tan amplia Que sumamente Que solamente Revoloteaba De lo polvorienta Que era Tenía una cama Hecha añicos Un mueble bar Lleno de telarañas Y una enorme cristalera Que ocupaba Toda la pared opuesta Del pasillo Por donde entraba Libremente La luz diurna Que se difuminaba Con las miles De partículas Que purulaban En el aire Sin levantarme Fui arrastrándome Hacia atrás Hasta topar de espaldas Con el amplio Y alto ventanal A través de su superficie Liza y translúcida Pude intuir Unas vistas De las calles Espectaculares Entre ellas El canal del río Que rompió El paisaje Separando las ruinas De la ciudad Y dos segmentos Asimétricos De repente Una imponente Mano metálica Asomó Aferrándose El marco Chamuscado De la puerta Y un violento tirón Lo arrancó De cuajo La pared colindante Con el pasadizo Se hizo añicos En su lugar Quedaba ahora Un agujero Mucho más grande Que el limitado Por el simple Rectángulo de la entrada El gigante Apareció impetuoso Por la dilatada Capidad Como si emergiera Desde las brasas De la verde Sus ojos opacos Me miraron llenos de ira Y ante mi asombro Empezaron a analizarme Intensamente De arriba a abajo Supongo que jamás Habría visto A un ser tan peculiar Como yo Y era como si su cerebro Estuviera asimilando Los datos De una nueva especie U organismo Al que perseguir Y aniquilar Ahora que yo también Podía verlo al detalle Y más de cerca Me pregunté Cómo era posible Que existiera una criatura Como aquella Qué clase de experimentos Biogenéticos Podrían haber llevado A semejante culminación Era imposible de saber Solo tratar de imaginar Su origen Escapaba a todo intento Racional Por encontrar la respuesta Una vez hubo terminado El fugaz Pero intenso chequeo Mutuo El arcángel Abrió sus fauces Y soltó otro rugido animal Acto seguido Alzó su pesado brazo Listo para lanzarme Una última y mortífera descarga Yo en cambio Y sin la intención De ponerse la fácil Hice una de las cosas Más ridículas Que se me habían ocurrido Jamás Alargué la mano Hasta dar con un palo De madera Que había en el suelo Entre los restos Del camastro Y sin pensármelo dos veces Se lo lancé Con todas mis fuerzas La pequeña estaca Rebotó torpemente En su sólida armadura Y salió disparada En dirección opuesta Dando vueltas en el aire Él ni siquiera Se había inmutado Cuando fui consciente De lo que había intentado hacer Con un insignificante Barrote de cama No pude evitar Soltar una pequeña carcajada Luego Lo miré Encogiendo los hombros Y dije Está bien Está bien Hijo de puta Tú ganas Parte 28 Fueron muchos Los sonidos Que pude percibir Mientras mi vida Valía lo mismo Que la de una langosta A punto de ser cocida Primero El de aquel maldito Tanque de queroseno El cual subió Violentamente Como si fuera La turbina De un Boeing 747 A punto de despegar El arcángel Me sonreía Y me sometía Categóricamente Mientras situaba El doble cañón De su lanzallamas A escasos centímetros De mi cara Luego Vino el ruido De las partículas Acelerándose Cuya progresión Me generó Una hipnotizante Expectación ¿Qué sentiría Cuando la gran Y divina Llamarada Me abrace Por completo ¿Dolor? Era improbable ¿Indiferencia? Tal vez Me bañaría En una marea De fuego candente Sin que ninguna De las células Muertas De mi cuerpo Se percatara De ello Interiormente Di gracias Por ello ¿Se imaginan La agonía Que me habría tocado Experimentar De haber estado vivo? En definitiva Hice lo único Que podía hacer Cerré los ojos Con fuerza Y esperé A que toda La cólera Demoníaca De aquella bestia Se batiese Sobre mí Sin embargo Eso no fue Exactamente Lo que ocurrió Por el contrario Me asaltó Un nuevo estímulo Lo advertí Como un sueño Como uno de esos Inoportunos E inesperados Hechos Que resultan Tan aleatorios Que la mente Tarda varios segundos En decidir Si son reales O fantásticos Fue un ruido Que inicialmente Pareció surgir De los confines Más remotos Del mundo Apenas audible Pero lo suficiente Como para captar Mi atención Al instante Con cautela Abrió un poco Los ojos Y luego El otro El arcángel También se debió De dar cuenta Porque apartó Inmediatamente Su temible mirada De mi cuerpo Indefenso Gruñendo entre dientes Como si reconociera Aquella frecuencia Con exactitud En cuestión De pocos segundos Su intensidad Fue incrementándose Y no tuve Ninguna duda Se trataba De un vehículo Tal vez Un todoterreno Grande y pesado Debí de estar Circulando Muy cerca Del hotel Me permití El lujo Delater la cabeza Levemente Y mirar Hacia aquellas Imponentes Vistas Panorámicas Que se extendían A mis espaldas A través De la amplia Cristalería La perspectiva Me obligó A fijarme En el canal Del río Poco profundo Tras un eterno Segundo En el que Cualquier cosa Podía haber sucedido Un jeep De grandes ruedas Viejo Que parecía Resistente Apareció Entre berridos Rabiosos Que por una vez No iban dirigidos Hacia mí Sin apartar La vista Del jeep Y como si yo Ya no existiera El monstruo Retrocedió Unos pasos Rápidamente Y acompañó Por un rugido Ensordecedor Cargó Todo su cuerpo Contra la ventana Haciéndose Que el edificio Entero Palpitara Con sus vigorosas Empestidas El cristal Se hizo añicos Por el choque Metálico Y acto seguido La parte del suelo En la que me encontraba Se inclinó Con brusquedad Los barrotes De acero De la estructura Se doblegaron Por el impulso De modo que Media habitación Quedó suspendida Peligrosamente En el aire Tuve que trepar Rápidamente Por el suelo Novedizo Y en la última Milésima De estabilidad Conseguí Lanzarme Con una mano Al frente Para evitar Caer al vacío De puro milagro Mis dedos Dieron con las patas Del mueble bar Y pude agarrarme A él De tal manera Que mis piernas Quedaron colgando Por el precipicio Instintivamente Eché la vista Abajo El arcángel Aterrizó Sobre el suelo De la calle Con la fuerza De un meteorito Sin dar tregua Alguna Empezó a correr Como una Apisonara De 500 kilos Apartando Con sus poderosos Brazos Todo aquello Que se interponía Entre el todoterreno Y él Vehículos Contenedores De basura Los objetivos Parecían crecer De peso Y masa Cuando eran Arrojados Violentamente Por los aires Descendió Hasta el canal Efectuando otro salto Y continuó Y continuó Con su incesante Persecución Aún sin llegar A entender Lo que acababa De suceder Hice acopio De todas mis fuerzas Y conseguí Introducirme De nuevo En el interior De la habitación Ahora en ruinas Unas fuertes ráfagas De viento Penetraban Por un marco vacío Que se había transformado La pared Anímicamente Estaba exhausto Con mucho Gusto Me habría quedado Tendido Sobre el suelo Un buen rato Pero quería saber Así que Me erguí Perezosamente Y me di la vuelta Para contemplar La persecución Porque el arcángel Lo había dejado todo Para emprender Una nueva cacería Ni siquiera había dudado Al hacerlo De pie Como único espectador Fui testigo De su acoso A los humanos Que viajaban En ese jeep Ya lejano Y solo pude deducir Que seguramente Debió de haber tenido Algún encuentro Con ellos anteriormente En esos momentos Caí en cuenta De que no era A nosotros A quienes buscaba Cuando lo vimos Patrullando por el canal Diez minutos Antes De sobra Conocía la obsesión De esos seres Que eran capaces De desarrollar Por una presa En concreto Y que les impedía Abandonar Cualquier acción Que estuviera ejecutando Con tal de obtener Su ansiado trofeo Y como para no conocerlo Lo había vivido Con mis propias carnes No llegué a saber Si los alcanzó Porque conforme Fueron transcurriendo Los segundos Ambos Bestia y Máquina Acabaron perdiéndose En la lejanía Mientras su apaguchante paso Formaba ondas de agua Turbulenta Sobre el techo Del río Fuera como fuera Me alegraba De no estar metido En el interior De ese vehículo Que tuvo la delicadeza De tomar mi relevo En el instante Más oportuno Mi suplicio Había pasado Y una vez más Por alguna razón Un halo protector E invisible Había decidido Tengo un apoyo silencioso Estabamos Fue mientras Fue mientras bajábamos Por las escaleras De la galería Cuando mi foco De atención Empezó a centrarse En los humanos Que ocupaban aquel jeep Había asumido Que el arcángel Los prefería a ellos Había asumido Que eran gente organizada Pues de lo contrario No dispondrían De un vehículo Ni habrían sobrevivido De encuentros Interiores Con la bestia También deducía Que eran grandes Conocedores del terreno Sabían lo que había Al circular A toda velocidad Por la que posiblemente Fuera la única Y atípica Vía libre De toda la ciudad Pero lo que realmente Desconocía Era quién diablo Será esa gente De cuántas ideas Se me vinieron A la cabeza Por simple deducción Cobró más fuerza Una que Recé en silencio Para que no fuera La correcta Una vez salimos Al aire libre Le dije a Paula Que esperara Junto a la recepción En algún punto De nuestras anteriores Y frenéticas carreras Hacia el hotel Había dejado caer Al suelo Mi mochila A esas alturas Me permití el lujo De empezar a llamarla así Y el casco Con la intención De aligerar el peso Por suerte No los encontré Muy lejos A unos 20 metros De la puerta del hotel Sobre los escombros De la entrada Veamos Dije cuando volví A su lado Mientras me colocaba Nuevamente Todo el equipo El arcángel Ha tomado Una dirección opuesta A la nuestra Aprovecharemos Esa ventaja Y seguiremos Hacia el norte Y la verdad Es que no se me ocurre Ninguna ruta Mejor que hacerlo Para seguir el canal Además Las vibraciones Producidas en el agua Nos avisarán Si se acerca A algún tipo De peligro Esta vez Paula no dijo nada Tan solo siguió Cabizbaja Y con el pensamiento Ausente Me la quedé Mirando unos instantes Y observé Que tenía las pantorrillas Llenas de sangre Unos hilos De líquido escarlata Que se deslizaban Desde las rodillas Hasta los tubillos No me había percatado De ello Hasta que estuvimos Expuestos a la luz Del día ¿Qué te pasó? Me agaché inmediatamente Para examinarla ¿Cómo te hiciste eso? Antes cuando estaba En esa habitación Contestó con un tono apagado Me escondí Dentro de una bañera Luego el techo tembló Y la barra de la cortina Cayó sobre mis rodillas Arrugué mi semblante Como si estuviera Metido en su cuerpo Cuando aquella Acción había ocurrido Debía de dolerle mucho ¿Crees que puedas andar? Ella sintió con la cabeza De acuerdo Probemos en alejarnos Aquí todo lo posible Hasta encontrar Un lugar seguro Donde puedas descansar Luego te miraré Esa herida E intentaré Que no te duela ¿De acuerdo? Repitió el gesto anterior Bien, buena niña Dije apoyando Mi mano sobre su hombro A continuación Me puse de pie Echando un vistazo Alrededor Y solté un suspiro Desganado Parece increíble Lo que ha ocurrido aquí Esta ciudad Es un completo desastre Paula me miró Con expresión alicaida Su test revelaba Verdadero cansancio Y malestar En fin Será mejor Que nos demos prisa Propuse Y eché a andar En dirección Al acueducto Ella Me siguió En silencio Nada más bajar Por unas escaleras verticales Que encontramos Pegadas al muro Paula aprovechó El agua del canar Para limpiarse Las heridas De las piernas Yo, entre tanto Llené su cantinflora De nuevo E introduje en su interior Una de las pastillas Purificantes Que llevaba en la mochila Cuando se disolvió La niña tomó el recipiente Y bebió con ímpetu Se había quedado Del todo deshidratada Después de haberse expuesto Al fuego Una vez estuvimos listos Emprendimos nuestro viaje A través del curso Del río Di gracias Por tener la corriente A nuestro favor Las horas pasaron Y a medida que andábamos Por aquellas aguas Poco profundas Fuimos dejando atrás El antiguo núcleo urbano Y con él El gusto amargo De nuestras últimas experiencias El horizonte Tampoco tardó En mostrarnos De forma nítida Los contornos De las primeras montañas Más allá Del perímetro De la ciudad Un generoso manto De pinos Y naturales E intacta Cubría sus extensiones Curvilíneas Quebrando las vastedades Del cielo Tras esos montones De montes De ahí Debería hallársela A continuación De la autopista Señalé Eso espero Suspiró ella Nuestro objetivo Aún quedaba lejos Pero Paula no dejó De mirar al frente Ni un solo instante Anhelando aquel verde Tan natural Que entraba Por sus retinas Quisiera comentar Que durante el recorrido Asistimos a un par De incidentes Graciosos Cuando algún Que otro zombie Desigrecado Que milagrosamente Aún andaba por la zona Al vernos pasar Desde lo alto De los muros Y sin ser consciente De que su existencia Se estaba rigida Por una ley Llamada gravedad Extendía sus retorcidos brazos Y efectuaba un paso De fe hacia el frente Que lógicamente Le llevaba a precipitarse Rápidamente El lecho del río En el que aterrizaba Con un crujido doloroso El impacto Al darse de bruces Contra la superficie Era tan descomunal Que generalmente Tardaban unos minutos En levantarse Y eso Si eran capaces Para cuando lo conseguía Nosotros ya andábamos lejos Reconozco Que me resultaba divertido Contemplar su idotez Aunque luego miraba Paula Que carecía De la energía necesaria Para sentir lo mismo Y se me pasaban Las ganas de reír Al atardecer Por fin Conseguimos dejar atrás Los últimos vestigios De la ciudad En determinado momento La estructura del canal Desapareció sin más Y el río empezó A infiltrarse De forma natural Entre la tierra virgen La naturaleza Había crecido Libre y salvaje Por los prados Y campos que rodeaban La metrópoli Y a través de esa espesura Fuimos abriéndonos camino Y ascendiendo al mismo tiempo Por la pendiente montañosa Que como un reto Teníamos delante La cuesta No era especialmente pronunciada Y se podía progresar Con relativa facilidad Tampoco era muy alta Tal vez se elevaba Unos cien metros Sobre el nivel De la hondonada Pero antes de alcanzar Su cima Cuando nos encontrábamos A dos tercios de ella Decidí que a lo mejor Sería detenernos En un pequeño llano Que descubrimos Por mitad del boscaje Y contemplar El camino Al día siguiente Paula apenas podía andar Temblaba de frío Y por su sudoración Pude oler Que tenía fiebre Necesitaba descansar De manera urgente Dejé la mochila Y el casco A los pies de un árbol Ella aprovechó Para apoyar su espalda Contra una roca ovalada Y dejarse caer lentamente Hasta quedar sentada Sobre la hierba Sus ojos se entrecerraban Y su aliento velado Apenas era audible Deja que te vea Deja que te vea esas heridas Dije acercándome Para que estudiarla Con más detenimiento Y de la zona Donde se habían producido Los tajos Supuraba un líquido Amarillento Que cubría la piel Rasgada Se me va a curar Pronunció con voz débil Yo le dediqué Una sonrisa afectuosa Sí, claro que sí Era una niña Con una salud de hierro De todas formas Sus heridas Tenían mal aspecto Se le habían infectado Lo que explicaba Que tuviera fiebre Sin duda Era un contratiempo Desafortunado Una infección Como aquella Podía llegar a complicarse Mucho Sin el tratamiento Adecuado Sentí que tenía Que hacer todo lo posible Por remediarlo Se lo debía Así que malcé Con decisión Y le dije Bien, espérame aquí Ahora mismo vuelvo En la época En que viví Con mi familia En el campo Junto al lago de Garda Tuve la oportunidad De adquirir Alguno que otro Conocimiento muy útil Sobre los remedios naturales En aquel tiempo Era muy frecuente Que yo tuviese cortes Y moretones Como resultado De las imprudencias Que la adolescencia Me impulsaba a hacer Lanzarme desde un peñasco Hasta las aguas Que había debajo Correr entre espesos Matorrales Con infinidad de ramas Punzantes E incluso subirme Hasta la copa De los árboles Y resbalarme En más de un intento La cuestión es que Cuando eso sucedía Tanto a mi hermana Como a mí Mi madre solía aplicarnos Un ungüento Hecho a base de lampazo Un tipo de planta Muy común Que crece en los bordes De los caminos Y cerca de las zonas habitadas De sobre era sabido Que las propiedades De esta planta Eran milagrosas Para las heridas Y las pieles irritadas Y además Facilitaba la sudoración Conocí su aspecto Porque en varias ocasiones Mi madre me había mandado A ir a buscar sus raíces Según mis recuerdos Era una planta robusta De más de un metro de altura Con hojas grandes Rucosas y ovales Escrudiñé los alrededores En su búsqueda Tarea que me llevó Casi media hora Y un olor familiar Entró en mis fosas nasales Cuando al fin me topé Con un ejemplar pequeño Escondido entre unas ramas bajas Aquí estás Resongué victorioso Arranqué su raíz Y la hice añicos Por suerte Es más bien blanda Luego agarré una corteza De árbol Que encontré En forma de cuenco Y deposité Los trozos encima Mi siguiente paso Me llevó a rebuscar Entre el suelo Para tomar prestada Una ramita Con ella Extraje un poco De savia De los árboles Y la mezclé Metódicamente Con las raíces Fraquentadas de la planta Ahora que tenía Mi remedio Por lo dijizo Solo esperé Que no fuera demasiado tarde Para poder evitarle Un problema mayor A la niña Mientras regresaba Al lugar Donde la había dejado Reposando El cielo Fue extendiendo Sus enormes alas oscuras Me detuve Unos minutos Sobre un pequeño saliente Para contemplar Como el brillo De las primeras estrellas Y la luna Iluminaba sutilmente Las ruinas de Girona Dotándoles De un aspecto siniestro Desde la ladera De la montaña Podía divisarse Toda la área Que había debajo Compuesta por un amplio Manto rugoso De construcciones Cercenadas No quedaba nada La ciudad entera Era una fosa Castigada Y esculpida A base del fuego Y los impactos Del exterminio Sus irreparables Cicatrices Brotaban por todas partes Formando brechas Que mutilaban La tierra Perecedera En algunos puntos Varias columnas De uno Eterio Se elevaban Hacia acariciar La negrura Del firmamento ¿Cómo podría Enendarme Todo aquello? Parecía imposible En aquel instante Observando desde la distancia Sentí una extraña melancolía Al saber que Aunque nuestra misión Tuviera éxito Aunque el ser humano Pudiera salvarse Aunque las lesiones De la piel Pudieran curarse Seguirían existiendo Heridas que no sanarían Jamás Me despedida Me despedí de aquella visión Cerrando los ojos Una suave brisa Removió mi cabello Transportando el aroma Fresco del arbolado El tiempo Es un preciado elemento Pensé a continuación Ya me había demorado Bastante tiempo Cuando la niña Me vio aparecer Con el cuenco En las manos Me miró con cierto recelo Aunque no dijo nada Tan solo Replegó La frente Y apretó los labios Cuando empecé A extenderle La cataplasma Por las heridas Es normal Que te duela Un poco al principio Pero dentro De unos minutos Verás como Sientes un alivio Muy grande Dije esparciéndole La pasta Cuidadosamente Sobre la piel ¿Ya lo probaste Antes? Dudó ella Su cuerpo Se retorcía Y se tensaba Cada vez Que el ungüento La rozaba Sí, por supuesto Mi hermana y yo Éramos expertos En cortes Ni te imaginas La de veces Que mi madre Nos tuvo que curar Con esto Al oír aquello Paula cambió Su expresión Como si ya No le doliera Y me preguntó Con apremiante curiosidad ¿Tenías una hermana? Sí, así es ¿Y cómo era? Me la quedé Mirando unos instantes Sus ojos reflejaban Un brillo peculiar Pues la verdad Es que se parecía Bastante a ti Aunque ella Era morena ¿De veras? Asentí con la cabeza Vaya Seguro que lo pasaban Muy bien juntos Esbocé una sonrisa Sí Sí Así fue Fueron buenos tiempos Paula se quedó Pensativa un segundo Y dijo Yo nunca he tenido hermanos Pero me habría gustado mucho Con el dedo Terminé de untarle Toda la superficie De la herida Y acto seguido Dejé el cuenco Reclinado en la hierba Bueno Eso Está ya Mañana debería Tenerlos mucho mejor Concluí Cambiando de tema Ella se observó La rodilla Se acercó su cara Y sopló suavemente Sobre la membrana Que las cubría Gracias Erico La verdad es que Ya no me duele tanto Me alegro Ahora deberías Tratar de descansar Túmbate Iré a buscar Tu manta Y un analgésico A la mochila Después de taparse Paula no tardó En quedarse dormida Su cansancio Y su cuerpo entumecido Le hicieron caer En un sueño profundo Sin embargo A medianoche Se despertó Tiritando Yo como de costumbre Me encontraba Sentado a su lado Observando Inamovible el horizonte ¿Te encuentras bien? Le pregunté Tengo mucho frío Me quité el guante Y le toqué la frente Estaba ardiendo Y sudaba Por botones Chasqué el paladar Al sentirme incapaz De hacer nada Para remediarlo Me sabe mal Paula Pero lo único Que puedo hacer Es darte otro analgésico No podemos arriesgarnos A encender un fuego aquí Donde cualquiera Podría vernos Sin poner objeciones La niña se tumbó Al de al lado Dándome la espalda Unos terribles escalofríos Recorrieron todo su cuerpo Y a los pocos segundos La oí llorar en silencio Intentando disimularlo ¿Será posible? Exclamé interiormente Y me sentí incómodo Por lo que se suponía Que debía hacer En esos momentos Jamás imaginé Que tendría que llegar A tales extremos Me costó decidirme Pero al fin reuní El valor necesario Y me recosté A su lado Con cuidado Pasándole mi brazo Por encima de la manta Ella Se estremeció levemente Estás muy frío Lo lamento Fui a separarme Inmediatamente Sintiéndome estúpido Pero entonces Paula me paró Con la mano No No importa No importa No te vayas Por favor Quédate conmigo Aunque no podía verme Hice una mueca Hice una mueca embarazosa De manera irremediable Filtrándose Sin permiso De acuerdo Repetí con voz baja Me quedará a tu lado Elena La noche nos cubrió Con su manto estrellado Fue una noche tranquila Y mientras aguardaba La llegada del nuevo día Poco podía imaginar Que por aquel entonces Nuestros problemas No habían hecho Nada más Que comenzara